Buenas noches, hoy martes 11 de noviembre, pues les damos la bienvenida, ustedes saben nos ponen muy contentos de estar en Café con Historia porque hemos aprendido muchísimo en estas sesiones a nombre de la Sociedad de Cronistas del Estado, José P. Saldaña, a nombre de los tres museos, les agradecemos esta noche su presencia. Solamente les vamos a pedir que pongan sus celulares en forma silenciosa y les voy a pedir también a Hernán Farías, que él es el cronista de Rayones, que el secretario de la asociación, que por favor nos presente a la persona que esta noche será el presentador oficial de nuestro cronista. Gracias, buenas noches. A nombre de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldaña y a nombre de nuestro presidente Carlos Gómez Flores, cronista de Bustamante, les agradecemos su asistencia. Esta es la cuarta charla sobre Café con Historia o Historia con Café, yo creo que como quiera vale la expresión. Vamos a pedirle a nombre de nuestra asociación, que sea tan amable el licenciado Sergio González de León, que haga la presentación de nuestro invitado especial. Adelante licenciado Sergio. Muy buenas noches a todos. En esta ocasión, tengo el honor de presentar al cronista de Cuatro Cienegas, Coahuila, don Carlos Gutiérrez Recha. Él nace en Piedra Negras, Coahuila, pero desde muy joven, prácticamente en su adolescencia, llegó a Cuatro Cienegas, ya que su señor padre se encargó de construir la carretera que iba a ese lugar. De tal manera que se avecinitó en Cuatro Cienegas con su familia, en el caso, y él ama tanto a Cuatro Cienegas, quizás más que nosotros que nacimos ahí. Dentro de su trayectoria cultural, Carlos Gutiérrez Recha es reportero, columnista, articulista y ensayista, escritor de crónicas. Ha presentado sus servicios en los periódicos El Día, El Mañana, El Tiempo, Zócalo y La Voz de Moncloa. Revistas Panorama y Prisma de Moncloa, Vanguardia de Saltillo y Tribuna de Monterrey. Noticieros radiofónicos en la XCOP de Frontera, XCMF, y XEGIK de Moncloa, Coahuila. Reportero en los canales de televisión, NRT, noticias del Canal 4 de Moncloa y RGT de Torreón, así como colaborador en varias revistas de circulación nacional. Desde 1995, fundador y director del periódico El Centinera del Desierto de Cuatrociénegas. Creador de la columna periodística La Ruta del Sol desde hace 35 años. Designado cronista de la ciudad de Cuatrociénegas de Carranza en el año 2000. Escritor de libro visto en una plaza americana, monografía de Cuatrociénegas Ocampo, así como decenas de biografías, de entre ellas también una publicación que compartimos con él. El ingeniero Leopoldo Espinosa, su servidor, y desde luego Carlos Gutiérrez Recio, Madero, Aguirre, y otro. Creador de la revista Centinelas de la Historia y Crónica de la Ruta del Sol. Miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila C, y es miembro fundador del Colegio de Investigaciones Históricas. Vicepresidente del Colegio de Investigaciones Históricas y secretario de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila. Su gran trayectoria, desde luego la ha hecho siempre Coahuila, y es un personaje también muy importante para nosotros. En el 2010 organiza los festejos del 210 aniversario de la Fundación de Cuatro Ciénigas. Fundador de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Coahuila, AC, y miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Vicepresidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, AC. Ha asistido a cinco congresos nacionales de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, El Saltillo, Mazatlán, Durango, Hidalgo y Tlaxcala. Presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Coahuila, AC. Organizador de 14 congresos estatales. Ha dictado conferencias en distintas ciudades del país y del Estado. Vocal del Patronato Cultural de Cuatro Ciénigas y de las Fiestas de la Boca. Presidente del Comité de los Pueblos Mágicos de Historia. Presidente del Patronato del Archivo Municipal de Cuatro Ciénigas, Coahuila de Caracas. Encontramos precisamente una gran personalidad de Carlos Gutiérrez Recio y es un honor para mí presentarlo ante ustedes. Un aplauso para mí. Adelante. Amigos, amigas, muy buenas noches. Les traigo un saludo del pueblo mágico de Cuatro Ciénigas, muy en especial de nuestras autoridades municipales. El trabajo que yo traigo y que quiero compartir con ustedes es relacionado con la experiencia regional, estatal y nacional de don Francisco G. Madero González y don José Venustiano Carranza de la Garza. Es una amplia crónica con fechas que yo soy cronista. Como bien lo dice al que bien llamé el patriarca de los cronistas nacionales, don Israel Cabazos Garza, es una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Por lo tanto, iniciamos y terminamos exactamente por estas fechas. Yo quiero compartirles este y modesto trabajo que espero sea de su agrado. El día que un gobernante no tenga la ambición de perpetuarse en el poder, ese día ya no habrá revoluciones en América. Estas palabras expresadas por don Porfirio Díaz Mori al periodista norteamericano James Hillman, que lo llamó héroe de las Américas el 17 de febrero de 1911, 8, cuando el dictador declaraba que estaba dispuesto a entregar el poder y que veía con buenos ojos la creación de partidos opositores, pensando en no volver a reelegirse, aunque no fue así, al faltar a su palabra para anotarse nuevamente como candidato a la presidencia de la República en 1910. En Pero, en Coahuila estaban apareciendo los vientos democráticos, cuando en octubre de 1908, don Francisco G. Madero González escribía en San Pedro y las colonias el libro La sucesión presidencial, obra que reflejaba los resultados de una madurez política. Don Francisco nació el 30 de octubre de 1873 en Parlas de la Fuente. Según el acta de su nacimiento, su segundo nombre era Ignacio, habiéndose suscitado una controversia cuando algunas fuentes apuntan con I latina para abreviarlo. Esta confusión parte de versiones que sugieren que los padres del llamado apóstol de la democracia lo adoptaron como Francisco Ignacio en honor del santo Francisco de Asís y a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, existiendo un templo erigido en su nombre en Parlas de la Fuente. Pero una vez que don Francisco se convirtió en creyente de la doctrina espiritista, rechazó el segundo nombre original, adoptando el de Indalesio. Teniendo el señor Madero su residencia en San Pedro de las Colonias, viajaba a la serranía de Australia enclavada en el municipio de Cuatro Ciénegas, donde tenía una casa de retiro y se dice que ahí escribió gran parte de su libro, La Susición Presidencial, realizando sus prácticas espiritistas. De ahí viajaba a Cuatro Ciénegas, la tierra donde había nacido don José Venustiano Carranza de la Garza para visitarlo, quedándose algunos días y platicar de negocios, así como de política. Posteriormente, reanudaba el viaje con destino a Ocampo hasta llegar a la hacienda ganadera La Merced, localizada a 70 kilómetros de aquella villa al norte, cuyo administrador era Cayetano Trejo, creador de los clubes antireeleccionistas en el semiecierto Coahuilense. Las familias Madero y Carranza tenían relación amistosa y de negocios al dedicarse a la ganadería, minería y la explotación de los recursos forestales, como la producción de cera de candelilla, aguardiente de sotol y guayule. En Cuatro Ciénegas, don Francisco tenía otro administrador, don Arturo Borrego, que le manejaba el aspecto contable y venta de los productos. Se decía que era su medio hermano. Se puede decir que los Madero, en parte del sureste y región lagunera de Coahuila, eran los caciques y los Carranza, en el semiecierto del Estado. La diferencia de edades entre don Venustiano y don Panchito en ese tiempo era importante, pues el primero le llevaba 14 años con una trayectoria política, experiencia y conocimiento muy palpable, los mismos satisfacciones que decepciones. El señor Carranza había nacido y crecido con la ideología juarista que le inculcó su padre, el colonel republicano José de Jesús Carranza Neira. Desde niño se aficionó a la lectura, pero también al trabajo, joven apuesto, con una personalidad bien definida y muy seguro en sus actos, conduciéndose con honestidad. Tanto Carranza como Madero integraban una idéntica familia numerosa. El primero con 15 hermanos, 11 mujeres y 4 hombres, y el segundo 10 hombres y 3 mujeres. El hombre nacido en Cuatrociénegas el 29 de diciembre de 1859, contrajo matrimonio con doña Virginia Salinas Balmaceda, a la edad de los 22 años, habiendo procreado 6 hijos, Gustavo, Berta, Guadalupe, Virginia, Julia y José Leopoldo, de los cuales sobrevivieron Virginia y Julia. El 22 de diciembre de 1895, su hijo José Leopoldo falleció en Moncloa a los 4 meses de nacido, habiendo solicitado permiso para trasladar el cadáver a Cuatrociénegas, por considerar que los restos mutales del niño no causaban perjuicio a la salud pública. De su segundo matrimonio, con doña Ernestina Hernández nacieron cuatro varones, Jesús, Venustiano, Emilio y Rafael. En 1887, se convierte por primera vez en alcalde de su pueblo, pero le renunció al cargo porque el gobernador José María Garza Galán, para informar al gobierno porfirista, solicitó a todas las autoridades municipales, le comunicaran por escrito que la situación por la que atravesaban sus municipios era bonansible, contestando en Venustiano que su petición no podía ser posible al existir muchos problemas sociales. En represalia, el gobernante emite un decreto el 21 de noviembre de 1887, donde ordenaba el cambio de su residencia del juzgado segundo local del municipio de Cuatrociénegas para Santa Catarina, hoy Ocampo, donde debería estar funcionando a partir del 1 de enero de 1888. Por eso el señor Carranza creía que la libertad municipal era absolutamente necesaria y más tarde pudo fundamentar el principio del municipio libre. En 1893, Garza Galán quiso reelegirse, pero don Venustiano en Cuatrociénegas y su hermano Emilio en Ocampo, se levantan en armas, cundiendo el descontento en varias regiones del semidecierto centro y norte del estado, desistiendo el gobernante de su sueño de eternizarse en el poder. Ese mismo año, don Francisco G. Madero llegaría a San Pedro las colonias procedente de Parras de la Fuente para establecer su domicilio, donde también decidían sus padres con la finalidad de administrar los campos algodoneros de su propiedad. Los Madero eran dueños de la fábrica de textiles La Estrella, donde se necesitaba el algodón para elaborar la mezclilla. Además, eran propietarios de las haciendas La Candelaria, Tebas, Palmira y Memphis, y otras más, así como la compañía ganadera La Merced en Ocampo, Hacienda La Mora. El 13 de diciembre de 1896, don Venustiano fue electo nuevamente presidente municipal de Cuatrociénegas, procediéndose a levantar el acta de escrutinio, obteniendo 40 votos, continuando el conflicto político que tendrían los Carranza con el gobernador José María Garza Galán. En 1898, la muerte de su hermano Emilio Carranza se convierte en diputado local. El 28 de enero de 1903, don Francisco contrajo matrimonio con doña Sara Pérez en la Ciudad de México. El futuro mártir de la democracia contaba con 30 años de edad y su esposa 33. La pareja no tuvo descendencia. En 1904, don Panchito había estado en Monterrey, donde definió su proyecto político, cuando asistió a un mitin con un grupo que simpatizaba con el entonces gobernador de Nuevo León, el general Bernardo Reyes, eterno aspirante a suceder a don Porfirio Díaz. En aquellos momentos los ánimos se caldearon y aquella manifestación pacífica fue violentamente reprimida. A su regreso a San Pedro y las colonias, el señor Madero se dedica a formar un movimiento demócrata liberal. Funda su primer club, al que llamó Benito Juárez, y también un periódico, El Demócrata, habiendo tenido muy buena aceptación. En uno de los viajes que realizaba Madero a Cuatro Cienegas y Ocampos, se entrevistó con don Venustiano para que aceptara la postulación como candidato por dicho partido. Inclusive, don Francisco respaldó a su amigo en todos los medios de comunicación a su alcance. Por ejemplo, en el periódico El Demócrata, de su propiedad, en San Pedro y las colonias. El mismo año de 1909, Madero González se separa de la administración de los negocios para dedicarse por completo a la política, mientras don Venustiano vislumbraba un grave problema en México, trasladó a su familia para San Antonio, Texas. Ese año, los días 27 y 28 de agosto, cayó un diluvio en Monterrey, con saldo de varios miles de personas fallecidas, decenas de millares de damnificados con pedias materiales millonarias. En Cuatro Cienegas, el señor Carranza, el 31 de agosto, hace un acto en su camino político al tener noticias de la gran inundación en Monterrey y hace gala de su sentido de solidaridad con la gente regiomontana, solicitando cooperación pecuniaria a los habitantes con solvencia económica de la población, al mencionar que la ciudad regiomontana acaba de ser víctima de una espantosa inundación que ha sembrado a su paso la muerte, la ruina y el luto, como puede comprobarse por el telegrama que participa de aquella desgracia. En consecuencia, como se trata de hermanos afligidos, se hace un llamado a los sentimientos humanitarios de todas las personas de esta villa para que contribuyan a aliviar en parte la miseria de aquellos hermanos desgraciados, habiendo reunido la cantidad de 377 pesos. Durante la campaña política de Madero a la Presidencia de la República, fue aprehendido en Monterrey, en donde le envía una carta a don Porfirio el 15 de junio, solicitando limpieza en el proceso electoral, pidiéndole que no rehuya a la lucha en el campo democrático, siendo trasladado a don Panchito a San Luis Potosí, huyendo posteriormente a la ciudad de San Antonio, Texas, llegando el 7 de octubre, donde formaron la Junta Revolucionaria que se estableció en aquella ciudad estadounidense. Luego de lanzar, don Panchito, el plan de San Luis, viviendo en su casa ubicada por la calle de Hidalgo y de la fuente, don Venustiano Carranza, ahí recibió una misiva fechada el 19 de octubre de 1910, enviada por Madero de San Antonio, Texas, donde le avisaba que el 20 de noviembre se levantarían en armas todos los mexicanos a las 6 de la tarde en las poblaciones donde existiera ferrocarril y en las otras tomarían las armas de la rebelión un día antes. Aquí hago un paréntesis. En 1970, cuando se realizaba la rehabilitación de la casa donde vivió don Venustiano, unos albañiles descubrieron un sótano donde había monturas, carabinas y la carta mencionada, que posteriormente le fue entregada al entonces alcalde Miguel Guevara Cisneros, que convocó a una junta de cabildo para acordar que dicho documento debería entregarse al ciudadano presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Un grupo de jóvenes de la hoy ciudad prócer que cruzaban sus estudios en la Ciudad de México fueron los comisionados para hacerle entrega este documento, pero don Gustavo no lo aceptó. Ahora bien, ¿por qué don Francisco y Madero escogió el 20 de noviembre para iniciar las hostilidades en contra del dictador Porfirio Díaz? Bueno, porque esa fecha era considerada en Coahuila como día festivo, gracias al decreto expedido por el gobernador Victoriano Cepeda en 1869, a raíz de que en 1868 don Benito Juárez había devuelto el rango de Estado soberano, separándolo de Nuevo León, de donde había anexado por el gobernador Santiago Hidardo de Valdés, por así haberlo aceptado la mayor parte de los ciudadanos coahuilenses, con excepción de Santillo y la Muzarispe. El 19 de febrero de 1856, de ahí que muchos de nosotros reconocemos que don Benociano Carranza nació siendo nuevo leocoahuilense. Regresando al tema, Madero Carranza, el futuro primer jefe del ejército constitucionalista integró un grupo de alzados con su hermano Jesús y Cesario Castro Villarreal para apoyar a los insurrectos comandados por Cayetano Trejo, en Ocampo, que era el administrador de la Hacienda La Mora. Este rebelde había cabalgado 70 kilómetros desde el 17 de noviembre para llegar a la cabecera municipal el 19 y deponer al presidente Manuel Martínez, instalando la primera autoridad revolucionaria, Nicolás Rodríguez. Ese mismo día, don Francisco viajaba de San Antonio, Texas, pasando por un pueblo conocido como el Indio, todavía en suelo norteamericano, llegando a un lugar conocido como la isla, en la parte mexicana del río Bravo, entre Piedra Negras y Guerrero, donde supuestamente su tío Catarino Aguirre lo estaría esperando con más de 300 rebeldes armados y montados. Pero grande fue su sorpresa que no rebasaban ni el 25, el número de reclutados. Situación que le bajó el ánimo a Madero para regresarse a los Estados Unidos, pero la mecha de la revolución se estaba encendiendo y semanas después, en gran parte de la República, principalmente en el norte. En Cuatro Ciénegas, el presidente municipal Manuel de Castro Espinosa, primo de Don Venustiano, había telegrafiado al jefe de la tercera zona militar, el general Jerónimo Treviño, que un grupo de insurrectos que había levantado armas a 120 kilómetros al norte y que no descartaba su llegada a la villa. Resultando cierto, pues las huestas rebeldes de Cayetano Trejo, el 21 de noviembre, partieron de Ocampo por la madrugada, pero ya eran esperados por las fuerzas federales que encabezaba el capitán Alberto Rasgado para hacerlos frente a la altura del paraje conocido como El Cañón, tres kilómetros al norte, y al avanzar los revolucionarios hacia el Tajo, los militares se encontraban atrincherados comenzando a disparar, trabándose el combate, cayendo abatido el primer soldado de la Revolución Maderista, siendo José Rubén Figueroa un joven de 19 años que horas antes había recibido la bendición de su madre. José Rubén Figueroa era el tío del licenciado Sergio González. Por su parte, Cesario Castro fue perseguido, pero no lo pudieron aprehender y a finales de 1911 se unió a las fuerzas del entonces teniente coronel Pablo González Garza, mientras que las estaciones del ferrocarril de la ruta 400 de Gasmonclova se informaba a las autoridades que investigaran a las personas desconocidas que llegaran a bajar en los puntos intermedios sospechando que fuesen revueltosos. Don Venustiano Carranza de nueva cuenta tenía radicando en San Antonio, Texas a su familia para protegerla de los acontecimientos. Se reunía con el futuro apóstol de la democracia donde implementaba la estrategia junto con el grupo de exiliados que le acompañaban, aparte de traer suficiente armamento que pasaba por la frontera de Boquilla del Carmen, acordando que el 14 de febrero de 1911 Madero atravesara la frontera tejana para internarse a territorio mexicano al frente de un ejército provisto de 132 hombres recorriendo a lo largo de 20 días, 190 kilómetros por la llanura chihuahuenses rumbo a Casas Grandes y al amanecer del 6 de marzo se inicia el ataque a los maderistas. De ese enfrentamiento quedó herido de un brazo el señor Madero ordenando la huida para establecer su cuartel militar en Bustillos, logrando reunirse un ejército de 2.500 hombres, designando coroneles a Pascual Orozco y a Francisco Villa. Don Porfirio Díaz intentó llegar a un acuerdo comisionando a un grupo de sus colaboradores para que iniciara pláticas con los rebeldes, pero no se concretó nada al sostener los revolucionarios que exigían inmediatamente la renuncia del dictador y del vicepresidente Ramón Corral endureciendo Don Porfirio su estrategia decretando la suspensión de las garantías constitucionales en toda la república. El 19 de abril, después de 12 días de marcha, Madero y su gente se acercaron a Ciudad Juárez instalándose en una vieja casa de adobe que se convirtió en su despacho militar y sede del gobierno provisional, solicitando al general Juan Navarro se entregar a la plaza. La tarde del 21 de abril, el mando revolucionario prefirió sitiar la población, mientras que Don Francisco dialogaba nuevamente con otros enviados del general Díaz, a quien les reiteró que solamente con su renuncia se solucionaría la situación, solicitando que se designara a Francisco León de la Barra como presidente interino. Pero no se llegó a ningún acuerdo. Se platicó también con el magistrado Francisco Carvajal, a quien le manifestó la necesidad de negociar cuatro secretarías de Estado y 14 gubernaturas, además de demandar el voto público, la liberación de los presos políticos y la expedición del decreto de amnistía, entre otros puntos. El 7 de mayo, le llegó a Madero la noticia en el sentido de que Don Porfirio pensaba renunciar y abandonar el país. Luego, 14 días después, se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en los que se estipulaba la renuncia del dictador en un plazo no mayor de 30 días y de su vicepresidente Ramón Corral, así como el nombramiento de Francisco León de la Barra como presidente interino. Pero no se llegó a ningún acuerdo. Se platicó con el magistrado Francisco Carvajal, a quien le manifestó la necesidad de negociar, ya lo dijimos. Enseguida, el jefe rebelde conformó su gabinete integrado por Federico González Garza, en gobernación José María Pino Suárez, en justicia y relaciones exteriores, a Francisco Vázquez Gómez en comunicaciones, a Manuel Bonilla, a Venustiano Carranza lo designó ministro de la guerra, entre otros. La revolución había logrado su cometido, pero según Don Venustiano, Don Francisco cometió un garrafal error por la forma en que entregó el gobierno al país, no a los revolucionarios, sino a personas amigas y simpatizantes de la dictadura, aparte de licenciar al ejército libertador, entregando la administración al ejército federal, que luego lo traicionaría. Hago alusión a las palabras proféticas que el señor Carranza les dijo a los enviados porfiristas. Nosotros, los verdaderos exponentes de la voluntad del pueblo mexicano, no podemos aceptar las renuncias de los señores Díaz y Corral, porque implícitamente reconoceríamos la legitimidad de su gobierno, falseando así la base del plan de San Luis. La revolución es de principios, la revolución no es personalista, y si sigue el señor Madero, es porque él enarbola la enseña de nuestros derechos, y si mañana, por desgracia, este lábaro santo cayera de sus manos, otras manos robustas se apresurarían a recogerlo. Sí, nosotros no queremos ni ministros ni gobernadores, sino que se cumpla la soberana voluntad de la nación. La revolución que tranza es revolución perdida. Porfirio Díaz renuncia embarcándose el 25 de mayo del puerto de Veracruz en la nave Ipiranga, con destino a París, Francia. Cabe añadir que quien los cortó desde la Ciudad de México fue el entonces general brigadier Victoriano Huerta Márquez. El presidente interino, Francisco León de la Barra, no simpatizaba con los revolucionarios, tampoco estaba de acuerdo con sus ideas y aspiraciones, pues en la conformación de su gabinete, solamente tres eran elementos surgidos de la revolución maerista. Y en cuanto a los poderes legislativo y judicial, tampoco sufrieron cambio al no haber sido mencionados en los convenios de Ciudad Juárez. En síntesis, la nación había quedado en manos de la administración que dejara don Porfirio Díaz. Por su parte, el hombre nacido en Parras de la Fuente Coahuila de Zaragoza, renunciaba al cargo de presidente provisional que había asumido al principio de la revolución, de acuerdo al plan de San Luis, para constituir una fuerza política de donde surgió el Partido Constitucional Progresista, que meses después lo postuló candidato a la Primera Magistratura, obteniendo el triunfo con el respaldo popular. El 29 de mayo de 1911, el señor Carranza asume por segunda vez la gubernatura de Coahuila, en esta ocasión con carácter provisional. El 1 de junio, el señor Madero decide regresar a México, pasando de Ilepas, Texas, a Piedras Negras, viajando por tren hasta la comarca Lagunera, siendo recibido en varias poblaciones con júbilo y esperanza. El 6 de junio, Madero se entrevista con Emiliano Zapata en Morelos, en un intento de convencerlo para que le pusiera las armas. El 6 de noviembre de 1911, toma posesión como presidente de la República y vicepresidente José María Pino Suárez, el primero que fue electo en forma democrática en el siglo XX. El 22 de noviembre de 1911, don Venustiano se convierte en gobernador constitucional del Estado de Coahuila y Zaragoza, y el 18 de diciembre, expide un decreto retirando el nombre de Ciudad Porfirio Díaz, regresando el original a la población fronteriza de Piedras Negras, cargo que ostentó hasta el 7 de marzo de 1913. Don Francisco Madero duró como primer magistrado de la Nación 15 meses, pero apenas a los 21 días como presidente, el general Emiliano Zapata Salazar se había levantado en armas, no obstante ser su ahijado, pues lo había apadrinado junto con doña Sara en su matrimonio con doña Josefa Espejo. El 3 de marzo, en el Estado de Chihuahua, el general Pascual Orozco Vázquez anunció su levantamiento en contra del presidente Madero, firmando el pacto de la empacadora del 31 de marzo, uno de sus brazos fuertes, el general José Inés Salazar, toma cuatro ciénegas, luego de derrotar a los maeristas en el combate de nevizaderos a 15 kilómetros al poniente de la villa que llega a la ciudad prócer, incendiando las casas de la familia Carranza, enfilando a Moncloa con la intención de controlar el centro. En Pero, en el lugar conocido como Puerto del Carmen, a mitad del camino 400 a Moncloa, son derrotados los orosquistas por la gente de los generales Pablo González Garza y Fernando Trussi Auber. El 22 de junio de 1912, el presidente Madero expide un decreto donde se le concede al general de división Porfirio Díaz Mori, una pensión anual por concepto de retiro de 7.884 pesos con carácter retroactivo desde el 10 de enero, por más de 40 años de servicio. El 16 de octubre de 1912, se levantan armas el general Félix Díaz Prieto y el general Bernardo Doroteo Reyes Ogazón, lo hace en noviembre, sublevándose contra el gobierno a lanzar el plan de la soledad en San Antonio, Texas. La falta de conocimiento político de aquel buen hombre provocó que no tuviera de su parte a quienes en verdad controlaban el país. Mientras se dedicaba a pacificarlo, también se encontraba atento a sus negocios particulares, como lo comprueba una carta que envió a Cuatro Ciénagas a su administrador, don Arturo Borrego, el 4 de enero de 1913, donde le manifiesta su preocupación por estar suspendida la refinación de cera y el envío de hule a Nueva York exactamente un mes con 18 días de que lo asesinaran. Perdón. Por su parte, don Venustiano Carranza, siguiendo el ejemplo de cuidar los intereses públicos, una de sus múltiples sobrinas, Erlinda Carranza, le había solicitado su intervención para que le descontaran el pago de unas contribuciones por la cantidad de 7 pesos con 20 centavos, pero el gobernador coagulense le contestó el 7 de enero de 1913 que mejor liquidara dicho impuesto y en lo sucesivo siguiera cumpliendo con las citadas aportaciones. El 17 de enero, el gobernador de Coahuila emite un decreto para autorizar la construcción de un camino de fierro de 45 kilómetros de longitud del Miral la Reforma hasta la estación de San Juan, dentro del municipio de Cuatrociénegas, acordando una concesión de 50 años, pero los acontecimientos que estaban por desembocarse impidieron el inicio de esta obra. Don Francisco tampoco quiso escuchar que el general Victoriano Huerta lo traicionaría y el 9 de marzo inicia la llamada de escena trágica. Por la madrugada, el 9 de febrero, son liberados de la prisión militar los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. En el intento de tomar el Palacio Nacional, el general Reyes cae abatido y Díaz huye hacia la ciudadela donde se atrinciera, siendo avisado el presidente Madero del intento golpista, monte en su caballo, siendo escortado por los aguiluchos del heroico colegio militar. El jefe de la plaza, general Lauro Villar, había caído herido, designando al señor Madero al general Felipe Ángeles para que lo sustituyera, pero el destino quiso que se encontrara en el camino al general Victoriano Huerta, que le pidió se le nombrara a él por ser de mayor rango militar, aceptando al presidente sin saber que Huerta iba a ser su verdugo. Don Menustiano Carranza, enterado de lo que acontecía en México, presagiaba un oscuro final para su coterráneo, enviando un comunicado al comandante del ejército irregular, teniente con él, Pablo González Garza, que estaba bajo las órdenes del federal general Antonio Rábado, Maldonado, Chihuahua, para que desertara y cuanto antes se viniera a Coahuila partiendo el 11 de febrero en una travesía de 500 kilómetros. El 18 de febrero, Victoriano Huerta envía un telegrama a todos los gobernadores del país, informándoles que por autorización del Senado había asumido el poder ejecutivo, estando presos el presidente y su gabinete. El 19 de febrero se consuman los magnicidios de don Francisco y Pino Suárez, falleciendo el martes de la democracia. El valioso coagulense, que hacía dos años y casi ocho meses, había dicho que don Porfirio Díaz no duraba seis meses más de vida. Se había equivocado con su vaticinio, pues el oaxaqueño iba a durar vivo hasta el 2 de julio de 1915. Ese mismo día, el gobernador de Coahuila expide el decreto 1495, donde desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo de la República. El 20 de febrero, Huerta es destinado presidente luego de mantener un fugaz interinato Pedro Lascurán de 45 minutos como primer magistrado. Luego de 13 días, el 24 de febrero, habiendo cruzado el semidesierto, llegó a la población de Ocampo, Coahuila, don Pablo González Garza, donde recibió la fatal noticia del alcalde Cayetano Trejo, que había sido asesinado el señor Madero y Victoriano Huerta era el nuevo presidente de México, continuando hasta Cuatro Ciénagas, donde tomó un tren a Monclova. El 26 de febrero, don Menusteno Carranza llega a la vía de Artaga, donde emite un manifiesto dirigido al pueblo de México, desconociendo al usurpador Victoriano Huerta, estableciendo su cuartel general el 4 de marzo. Siendo considerado cabecilla de un movimiento rebelde fuera de la ley, expide un manifiesto cuando el grupo que comandaba se autodenominaba Ejército Coahuilense restaurador del orden constitucional. En el documento, Carranza decía que iban a desconocer los hechos, no a las personas. Luego de varias derrotas, viajó a Monclova para preparar el documento que firmarían en la hacienda de Guadalupe, encontrándose con las tropas irregulares de Pablo González y Jesús Carranza en Paredón. Regresa el futuro primer jefe a Saltillo y el 23 de marzo, con cerca de 200 hombres, decide salir a la hacienda de Guadalupe. Aquel 25 de marzo de 1913, la columna carrancista, luego de recorrer largas jornadas por los desácticos campos coahuilenses, llegó a la hacienda, ubicada estratégicamente en un valle solitario. Allí, el señor Carranza se encerró en la oficina de raya de la finca para dialogar con su secretario, el capitán Alfredo Breceda. Mientras que afuera, los jefes y oficiales comenzaron a conjeturar que algo importante iba a ocurrir. Pasado un tiempo, vino la llamada del corneta de órdenes para pasar lista. Ahí se encontraban los principales cabecillas que seguían a su líder, a quienes el capitán Breceda les hizo entrega de un documento en donde se explicaba las razones de la rebelión y que llegaba por título Plan de Guadalupe. Para obrar con método y orden, se acordó constituirse en asamblea y fue entonces cuando se escucharon los nombres de los tenientes coroneles Jacinto Bras Treviño y Lucio Blanco Fuentes y las de las otras jerarquías menores para presidirla, eligiéndose finalmente a Lucio Blanco quedando como secretario el capitán Francisco Mújica. Pero el secretario Breceda velaba por el pensamiento don Venustiano y fue a informar de lo que estaba ocurriendo, presentándose el futuro primer jefe a los cuatro minutos en la asamblea. Cabe añadir que por ser militar de carrera el varón de cuatro ciénagas le propuso al mayor Jacinto Blas Treviño González la jefatura del movimiento constitucionalista, pero éste no aceptó. Ya presente don Venustiano, los jefes y oficiales le hicieron una franca y clara exposición de sus pensamientos, pues deseaban dar a conocer a la nación en el plan que iban a firmar toda la reforma social que en su concepto se imponía. Pero el caudillo, después de escucharlos con toda atención y calma, los convenció de que en el fondo estaba con ellos porque les asistía la razón, pero que todavía no era tiempo de hacer esas revelaciones al pueblo de México por causas bien sencillas. Les manifestó que la guerra duraría menos tiempo, mientras menos resistencia habría que vencer, al reconocer que los terratenientes, el clero y los industriales eran más fuertes y poderosos que el mismo gobierno del usurpador. Les dijo que primero deberían acabar con Victoriano Huerta y posteriormente con los problemas que con justicia les entusiasmaban. Poco después prevaleció la opinión del jefe y con el agregado de que se formularía el programa social después de la lucha. Este documento firmado al día siguiente fue también al mismo tiempo un avance y parte del texto que fue plasmado el 5 de febrero de 1917 en la Constitución de Querétaro, en aquella llanura donde todavía se encuentra la hacienda de Guadalupe. En la Casa Grande se escuchó nuevamente un toque de llamada a jefes y oficiales. A eso en las 11 de la mañana del 26 de marzo de 1913, acudiendo rápido un puñado de hombres jóvenes vistiendo trajes de campaña. Aquella llamada debía ser trascendental para la historia de nuestro país, pues era la invitación que el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, les hacía para firmar el documento que debía orientar debidamente el movimiento de rebeldía que se iniciaba contra el traidor y usurpador Victoriano Huerta. Aquel histórico día firmaron los que fueron llamados a la Casa Grande, pero el llamado Barón de Cuatro Ciénagas no lo hizo, sino hasta el 18 de abril, cuando fue celebrado el convenio de la Estación Moncloa o Ciudad Frontera, encontrándose presentes los representantes de Sonora y Chihuahua, donde se les expuso el plan de Guadalupe. Siendo aceptados todos los puntos, acordando adherirse en nombre de sus representados, al mismo tiempo fue designado Roberto V. Pesqueira Morales, agente confidencial en Washington, además el gobierno, jefes y oficiales de Sonora y la Junta Constitucionalista del Estado de Coahuila y Chihuahua, designaron a don Venustiano Carranza primer jefe del ejército constitucionalista, el nombramiento que ya le habían dado el 26 de marzo. El 9 de abril ocurre un conflicto en Tampico cuando un grupo de marines, al estarse divirtiendo en un bar, fueron detenidos por soldados mexicanos, desembocando la intervención de los norteamericanos en Veracruz, el 21 de abril de 1914. De abril a julio, don Venustiano establece sus oficinas y cuartel de operaciones en piedras negras, y en los talleres de ferrocarril fabrica dos cañones, el rojo y el niño, utilizando los ejes de locomotoras, que fueron estrenados durante la toma de Candela el 8 de julio, cuando los constitucionalistas lograron la primera victoria importante. El 5 de mayo, el primer jefe preside en piedras negras el desfile para celebrar el 51º aniversario de la Batalla de Puebla. El 10 de mayo decreta el derecho de nacionales y extranjeros a reclamar los daños que hayan sufrido y sigan sufriendo, así como la restauración de la Ley Juárez del 25 de enero de 1862, para juzgar a Victoriano Huerta, decretando la pena de muerte para los sostenedores de su llamado gobierno y de quienes se hayan rebelado contra las instituciones legítimas y también de los que hayan atentado contra el Jefe Supremo. Del 10 de julio al 17 de septiembre, al caer Moncloa en poder de los federales, el señor Carranza emprende el viaje a Sonora, pasando por Cuatro Ciénegas, con travesía a caballo hasta San Pedro de las Colonias, pasando a Torreón, Durango, el sur de Chihuahua, norte de Sinaloa, y el 14 de septiembre conoce a Álvaro Obregón en el fuerte Sinaloa. El 24, el varón de Cuatro Ciénegas, en el salón de Cabildos, da a conocer un mensaje considerado de los más importantes en el movimiento revolucionario. Señalaba que el plan de Guadalupe no encerraba ninguna utopía, ni ninguna cosa irrealizable, ni promesas bastardas con intención de no cumplirlas. El plan de Guadalupe es un llamado a todas las clases sin ofertas, ni demandas al mejor postor. Pero sepa el pueblo de México que, terminada la lucha armada que convoca el plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases. Queramos o no queramos nosotros mismos, y opónganse las fuerzas que se opongan. Las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masas, y no solo es repartir tierras, no es solo el sufragio efectivo, no es abrir más escuelas, no es construir dorados edificios, no es igualar y repartir las riquezas nacionales es algo más grande y más sagrado. Es establecer la justicia en busca de la igualdad, es la desaparición de los poderosos para establecer el equilibrio de la conciencia social. Don Menustiano se quedó en Sonora hasta marzo de 1914. Los días, 11 y 12 de abril, en el Teatro Clifton de Tucson, Arizona, se estrena la película Carranza y su Ejército, que en otras salas se tituló El Ejército de Carranza, Pesadilla y Huerta, de Roberto Turnbull. Editada en Nueva York, posteriormente fue proyectada en otras salas norteamericanas y también en Europa. El mismo mes comienza la debacle del ejército huertista. El 30 de abril, Francisco Murguía toma cuatro ciénagas colocando una carga de enemita en el Palacio Municipal, que tenía apenas tres años, siete meses de haber sido inaugurado, siendo destruido parcialmente, para continuar con victorias importantes del general Francisco Villa, Entorrión, San Pedro, Saltillo, Paredón y la famosa toma de Zacatecas. Álvaro Obregón, Salido, la toma de Guadalajara y de Pablo González Garza, tomando Monterrey. En Don Manustiano Carranza se atarda a Ciudad Juárez, donde reside hasta el mes de julio de 1914 y al asegurarse el triunfo constitucionalista. El 15 de julio, Victoriano Huerta renuncia como presidente interino, viajando al exilio, primero a Kingston, Jamaica, luego a Inglaterra, España y finalmente a los Estados Unidos. Del 15 de julio al 31 de agosto, queda como presidente interino Francisco Sebastián Carvajal Igual, que huye del país ante el temor a ser fusilado. El 13 de agosto, se firman los tratados de Teoloyucan, disolviendo el ejército federal y la entrega de la Ciudad de México. El 20 de agosto, el primer jefe del ejército constitucionalista entra a la Ciudad de México acompañado de jefes oficiales y tropa. Como el rompimiento del general Francisco Villa y de sus correligionarios se había dado antes de la toma de Zacatecas, el 23 de septiembre, el general Felipe Ángeles propone que don Venustiano renuncie a sus cargos de la jefatura constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, proponiendo como sustituto a Fernando Iglesias Calderón. El 1 de octubre, el señor Carranza convoca para realizarse en la Cámara de Diputados la gran convención de jefes militares con mandos de fuerza y gobernadores de los estados, donde presenta su renuncia diciendo, ustedes me confiaron el mando del ejército, ustedes pusieron en mis manos el Poder Ejecutivo de la Nación. Estos dos depósitos sagrados no pueden ser entregados por mí, sin lengua de mi honor y sin ruina del país, a solicitud de un grupo de jefes descarriados, dominados por un bandido, se refería a Francisco Villa, y algunos políticos ambiciosos a quienes daba nada debe la patria en la presente lucha. Solo puedo entregarlo, y lo entrego en estos momentos, a los jefes aquí reunidos. Espero la inmediata resolución de ustedes, manifestándoles que desde este momento me retiro de la convención para dejarlos en completa libertad y seguro de su decisión, será esperada en el supremo bien de la patria. Pero los asistentes no le aceptaron la renuncia. Días después, Villa y Zapata se apoderan de la convención. Se acuerda realizar la soberana convención militar en el Teatro Morelos de Aguascalientes, a la que don Venustiano jamás acepta asistir, dado que él no tenía grado militar, iniciándose los trabajos el 10 de octubre. Los convencionistas acuerdan desconocer al señor Carranza, pero él jamás reconoce haber renunciado. Finalmente, el 5 de noviembre de 1914, es electo presidente provisional el general Eulalio Gutiérrez Ortiz por un periodo de 20 días. Luego se desembocaría una tercera revolución. Esta vez sería la Carrancista. Por último, me quedo con esta frase del primer jefe del ejército constitucionalista que podemos actualizar. Los pueblos necesitan todavía de gobiernos fuertes, capaces de contener dentro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada instante y con el más útil pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase de desmanes. Esta es palabra del cronista. Muchas gracias. Aplausos 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 Muchas gracias por tu conferencia. Aprovechamos que noviembre es un mes ligado a la revolución y básicamente la intención de que se hablara cuatro cínegas es del vínculo que había entre dos coahuilenses importantes y este movimiento revolucionario. Voy a pedir al cronista de Caderita que viene de Nuevo León que se sirva a acompañarnos para que por favor en nombre de la Asociación de Cronistas del Estado de Nuevo León, José Pesaldaña, haga entrega del reconocimiento al cronista invitado. Buenas noches. Antes de hacer la entrega correspondiente quisiera solicitar la presencia de nuestra compañera cronista de Zaragoza, la maestra Ema Reina, para que entregue un obsequio al licenciado. Y ahora quisiera decirles que me tocó en turno hacer la entrega de este reconocimiento por una iniciativa de nuestro presidente, Carlos Gómez Flores, muy acertada, por cierto, con la finalidad de que todos y cada uno de nosotros como cronistas tengamos de cierta manera intervención en estos eventos de Café con Historia. Gracias. Desde luego, licenciado Carlos Gutiérrez Recio, creo que todos estamos de acuerdo en que nos dio una estupenda plática, un trabajo arduo de gran investigación que nos abre los ojos en muchas ocasiones y nos mueve el sentimiento por conocer más de nuestra historia, de este México querido, de cómo lucharon las gentes, de cómo derramaron su sangre por una causa, por una causa definida, por un México mejor. Y contrasta con, pues desde luego lamentablemente, con las épocas actuales en que algunos grupos luchan pero no saben por qué luchan, por qué pelean, por qué matan. Que esto sirva para reflexionar acerca de que debemos volver los ojos y los sentimientos a nuestro querido país, este país que lamentablemente cada día sentimos que se nos va más de las manos. Y todos tenemos la obligación moral de no permitirlo. Debemos unirnos, debemos luchar, conociendo la historia para poder mejorar el presente y planear un mucho mejor futuro. Señor licenciado Carlos Gutiérrez Recio, a nombre de la Asociación de Cronistas Municipales, don José Pesaldaña, me permito hacer entrega de este merecidísimo reconocimiento. ¿Qué dice a la letra? Reconocimiento al licenciado Carlos Gutiérrez Recio, cronista de Cuatro Ciénagas, a través de sus relatos y crónicas, ha contribuido a enaltecer la historia de una de las ciudades que vieron nacer la Revolución Mexicana. Ciudades de Historia y Tradición, Monterrey, Nuevo León, octubre, noviembre de 2014, tres museos contando tu historia, y con la debida autorización de nuestro digno presidente, Carlos Gómez Flores, el señor secretario, maestro Hernán Farías y un servidor. Como dice el Correo de Monterrey, tengo orgullo de ser del norte. Quiero agradecerles infinitamente, a nombre del pueblo de Cuatro Ciénagas, la oportunidad que nos brindó la licenciada Elvira Ramos, mi compañero y amigo Carlos Gómez. Allí les agradezco infinitamente la invitación que me hicieron para representar dignamente a aquel pueblo mágico, que como decimos, con tres estrellas, ciudad prócer, trece maravillas naturales, es una, y también es el pueblo mágico, como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Gracias por las atenciones que merecidamente me dieron Elvira, Carlos, Sergio. Yo les quiero decir que Cuatro Ciénagas, cuantas veces vayan, ahí estaremos recibiéndolos a todas y a todos ustedes. Aquí tenemos mujeres que ya nacieron, que ahorita tuve el gusto de saludarlas, hombres también. Y estos 10 años de Café con Historia y los 20 años del Museo de Historia Regional, pues que no nomás sea una década ni dos décadas, que sigan cumpliendo muchos más con éxitos, como los compañeros que trajeron, que me precedieron, y el último compañero que también va a estar aquí. Yo vine a ofrecerles esta conferencia en base a la crónica, porque repito, soy cronista, trabajamos con los tiempos, y sobre todo con documentos, como yo vine a presentárselos, para que mañana o pasado ustedes puedan comentar que todo lo que venimos a decir fue completamente cierto. Infinitamente les reitero mi agradecimiento y me ponga sus órdenes cuantas veces me inviten, aunque sea a pie, pero me vengo. Gracias, que Dios siempre los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.